Era el momento. Bueno, y tenemos noticias del coronavirus en relación a muchas figuras del mundo del deporte también y del espectáculo, por supuesto, porque en este caso es una pareja mixta. Y en Italia, ¿no? Y nos toca muy de cerca porque, claro, porque son argentinos. Los habíamos visto la semana pasada. Ellos, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, guardaban ya aislamiento, pero en el curso de esos días comenzaron a sentir síntomas, hicieron el test, dio positivo y el fin de semana lo confirmaban de esta manera. Obviamente estamos bien, si no lo estaría haciendo este video así. Yo tenía síntomas, tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza, cansancio constante. Yo seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora ya bajaron los síntomas, estoy mejor, sigo como con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien. Constantemente estoy viendo noticias de gente que se está yendo de vacaciones, que está aprovechando para viajar, irse a un hotel a la costa o lo que sea. Y creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación y lo grave que sería en un país como Argentina, que mucha gente se contagie al mismo tiempo y que sea un quilombo enorme, por así decirlo, los hospitales. Y la gente se tenga que morir no por la letalidad del virus, sino porque no haya abasto en los hospitales, no haya material y porque sea todo un caos básicamente.